Pública Tese es un festival organizado por los alumnos de la promoción saliente de publicidad y relaciones públicas y pretende aunar en lo que es una semana un conjunto de actividades donde puedan venir personas especializadas en publicidad que nos puedan enseñar un poco más allá de lo que aprendemos en las aulas, más bien el método práctico que llevan ellos o bien en su agencia o demás. La organización de este año ha cambiado un poco con respecto a años anteriores puesto que tenemos un grupo de gente especializada en diseño y arte que quisieron hacer su propio departamento y entonces el departamento de lo que venía siendo medios y artes se ha dividido en dos y por un lado uno se encarga del diseño y toda la imagen corporativa de Pública Tese como tal y por otro lado medios se encarga de difundir el trabajo realizado por arte. Pero vamos, los departamentos siguen siendo los mismos, jornadas, gala, tardecitas, que se le ha cambiado el nombre por eventos y espectáculos porque se han realizado una serie de fiestas y demás, entonces se le ha cambiado la denominación y después se mantienen medios y arte junto con patrocinio que están haciendo una labor estupenda la verdad. Sí, el tema de este año, bueno, hubo una propuesta de seis temas y finalmente salió publicidad de cine o el cine en la publicidad o todo lo que ello conlleva. Le hemos intentado dar un enfoque bastante orientado a la publicidad para no desvincularlos del festival como tal, pero bueno, ha sido un tema que ha dado mucho juego porque se pueden abarcar muchos campos. Entonces, centrándonos en el cine o en la publicidad como tal, intentaremos atraer a personas especializadas en el sector que nos puedan aportar una visión diferente e intentaremos que sea una dinámica distinta a lo que viene siendo durante otros años. Ya que bien, había algunas propuestas como publicidad en tiempos de crisis o publicidad de seducción y demás, pero esto era un tema que según nos habían comentado había salido muchas veces, pero nunca se había conseguido llevar a cabo por la aplicación, por la forma en la que le hemos dado este año. Entonces, bueno, la opinión de los profesores ha sido muy favorecedora y nos han apoyado, nos han dicho que sigamos adelante con el tema porque puede dar mucho juego. Este año, bueno, la organización está siendo bastante buena porque estamos a finales de noviembre y tenemos un montón de cosas hechas ya, pero bueno, que tampoco me quiero comparar con otras promociones, pero vamos, que vamos bien. En cuanto a organización, vamos muy bien. Sí, pues abrimos el tema del logotipo para toda la universidad, para que pudiese participar quien quisiera, sin embargo, la elección, la votación solo la harían miembros de la octava, porque, hombre, en cierto modo es lógico, ¿no?, que para que no vote todo el mundo, pues se decidió así. Y hubo bastante debate con el tema del logotipo porque no hicimos criba, no quisimos cribar para que todo el mundo tuviese la oportunidad de ver su logotipo expuesto y esto es uno de los problemas que nos trajo, porque hubo críticas de todo tipo, porque había logos que podrían estar plagiados y demás, pero bueno, hemos podido resolver este problema tranquilamente. Nada, mandarle un saludo a la octava promoción y que lo estamos haciendo muy bien.